Cadena 30, la televisión más abierta que hoy. No hay mejor forma de empezar la semana que con este tipo de noticias. Le voy a contar que el nombre de México volvió a quedar muy en alto luego de que la mexicana Carolina Valencia obtuvo tres medallas de bronce en el campeonato mundial de levantamiento de pesas que se está llevando a cabo en Polonia. Y bueno, este logro histórico, es histórico, ya que esta alterista de 28 años de edad se convirtió en la primera mexicana en ganar un metal en campeonatos mundiales en esta disciplina. Sí, mira, era uno de los escaloncitos que me hacía falta en mi carrera deportiva, ¿no? Y como ya lo había mencionado, en este ciclo olímpico vengo con todo y te digo, empezando con el pie derecho, ahora sí que una medalla mundial de mayores y bueno, no una, tres que no las esperaba realmente, estaba preparada para pelear la de envión pero bueno, se dio el resultado con las marcas que traía, te digo que trabajé muy duro para este evento y muy feliz, muy contenta, disfruté mucho la competencia, fue una competencia dura dándome ahora sí el par al par con las chinas y las coreanas que no fueron mucha la diferencia que hubo entre kilos, así que bueno, muy contenta. ¡Suscríbete al canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! ¡Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos!